Buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Este mediodía, las fracciones parlamentarias del PRI en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, queremos compartir con ustedes lo que lamentablemente para el país ha sido la constante, la intromisión del gobierno federal en los procesos electorales. Lo hemos dicho ya, que vemos con tristeza la evidencia de un presidente de la República que ha sido declarado violador de la Constitución por un órgano jurisdiccional de forma unánime. Están en proceso de investigación y de denuncia un conjunto de secretarios de despacho que tenemos la convicción que han hecho uso de recursos públicos para promover su imagen personal, violando el artículo 134 constitucional. Y en esta ocasión compartimos con vergüenza una evidencia contundente del gobierno federal en los procesos electorales locales. Van a escuchar ustedes en unos segundos más la voz del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación en Nayarit, un señor de nombre David Rivera Bernal, quien dicho sea de paso, venía de ser presidente del PAN en Nayarit y escucharemos con vergüenza lo que hacen los funcionarios federales entrometiéndose en las elecciones locales y desviando recursos públicos en forma contundente en beneficio del partido del gobierno, en beneficio del PAN. Esta intervención del señor David Rivera Bernal se da en el contexto de una reunión pública que encabezó José Ramón Cambero Pérez, presidente del Comité Estatal del PAN en Nayarit. Les ruego que escuchemos un fragmento de esta grabación que evidentemente estará a su disposición y que es producto de una reunión pública que no de intervenciones en mecanismos de comunicación como lo suele hacer el gobierno y el PAN en otros casos. Si estamos listos, les pediría que escucháramos a el delegado de Cedesol en Nayarit, el señor David Rivera Bernal. Adelante. Gracias. 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 En consecuencia, cedería yo el uso de la palabra a mis compañeros, compartirles que hay un conjunto de denuncias presentadas ya ante las autoridades locales y habremos de presentar en las autoridades locales de presentar en las instancias federales las que correspondan ante la FEPADE y ante las autoridades electorales. Gracias. Gracias. Arturo Zamora. Para servirles. Muy buenas tardes. Efectivamente, en virtud de lo que se acaba de dar a conocer a través de esta evidencia, nosotros al hacer el análisis de las consecuencias jurídicas que esto genera, nos damos cuenta que con independencia de la violación a la Constitución que de manera sistemática está realizando el Gobierno Federal a través de sus delegados en toda la República, en donde desvían recursos con fines más de carácter electoral que para los fines para los cuales fueron nombrados. También queremos comentar a ustedes que el día de mañana estaremos presentando una denuncia de carácter penal ante la FEPADE, porque con estas actividades que han realizado tanto el delegado de SEDESOL en el estado de Nayarit, como su jefe directo, que es el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de la República, comentar a ustedes que con esto, por supuesto, se tipifica lo dispuesto por el artículo 407 del Código Penal Federal en sus fracciones segunda y tercera. La fracción segunda establece claramente que se establecerá penas de prisión de hasta nueve años a las personas que, siendo servidores públicos, condicionen la prestación de un servicio o el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia a la situación relativa a la emisión del voto. Y la fracción tercera determina claramente que será delito de carácter federal para aquel servidor público que destine de manera ilegal fondos, bienes o servicio que tenga a su disposición en virtud de su cargo y en apoyo a un partido político o a un candidato. Con esto que hoy se acaba de dar a conocer a través de ustedes, a todos los mexicanos, nosotros consideramos que este tipo de comportamientos tienen que ser de alguna manera sancionados. Con independencia de lo que ocurra en el campo administrativo, que puede ser incluso una causal, una causal que tendrá que plantearse después del proceso electoral, nosotros definitivamente como grupo parlamentario hemos determinado presentar el día de mañana una denuncia de hechos porque este tipo de cuestiones no pueden quedar impunes y porque además nosotros prevemos que ese es el comportamiento que ha venido siguiendo el gobierno de la república en las elecciones anteriores, en estas elecciones que están por venir el próximo domingo y en las próximas elecciones del 2012. En este orden de cosas, compartir con ustedes que habremos de conducirnos como partido político siempre en el cauce de la legalidad y esa es la razón por la que vamos a acudir de manera pronta hacia las autoridades federales en espera de que ellos apliquen de manera rápida e inmediata la ley. Simplemente reiterarles que pese a esto no tenemos ninguna duda de que el PRI ganará las elecciones que se definen el próximo domingo. La exigencia es exigencia de cumplimiento a la constitución y a las leyes y fundamentalmente de respeto al ciudadano para que pueda ejercer libremente su voto sin presiones ni condicionamientos como los que aquí se acreditan con esta acción ilegal del secretario de Desarrollo Social y sus delegados en las distintas entidades nacionales. Gracias.